El bala, 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 un El bala, 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 un ¡Ale! ¡Ale! ¡Toma! Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Deja que las mariposas del amor vuelen a tu alrededor Deja que las mariposas del amor vuelen a tu alrededor Muchachitas, muchachitas Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón